Mi 10 hermanos Ahí veamos la cabecita Lo que vive en el corazón La piernecita Vamos a ver si se mueve Vamos a ver si se mueve Ahí se ve el corazón Ahí se muevió 10 semanas 10 weeks Ahí se va a ver hoy Ahí Está bien Está aposado para las cámaras Y vean los frijitos. Si, si no fuera muy bien usted. Pero yo no lo siento nada porque se mueve. A las 20 semanas. A los 3 meses casi. A los 3 meses ya.